¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Estamos cumbiando el mundo! ¡Buenas noches, San Vicente! ¿Cómo están? ¡Que se escuche fuerte el grito! ¡Volta el grito de la soltera! ¡Ay, canijo! ¿Cómo se que están pasando? ¡Bien padre! ¡Ah, caray! ¡Mura guapa! ¡Hola, preciosa! ¡Ya nos están cumbiando por acá, compadre! ¡Aca, lo voy a sinestar! ¡Y iniciamos con la cumbia, mi gente! ¡Papis y reacientes desde Bacán, Puebla! ¡Y el grito de San Vicente se escucha! ¡Eso! ¡Arrancamos con el ritmo y el sabor! ¡El grito más fuerte! ¡Y arrancamos con eso, compadre! ¡Oye, compadre! ¡Ahora ya paró de llover, compadre! ¡Ya, ya paró! ¡Hace un rato, llegamos, nos atascamos! ¡Estaba lloviendo! ¡Y tuvimos que enterrar a un puñal! ¡Pero ya lo tuvimos que desenterrar! ¡Ahí te habla el chiquilín! ¡Él está tocando el teclado! ¡A ver si no se suelta el agua! ¡Y si se suelta el agua! ¡Vamos a seguir bailando! ¿Cómo es, compadre? ¿Cómo está bien? Yo quiero que levanten la mano a todos los niños que tienen su cinta de los copies ¡Que levanten la mano a ver, tomenle las fotos! ¡Tómale cámaras, tómale, tómale! ¡Ahí están todos los niños, mira! ¡Levanten la mano! ¡Les vamos a regalar a todos ellos un billete de 500 con sobrados votos! ¡Pero que no vayan a hacer pasos, compadre, de favor! ¡Vamos, compadre! ¡Hola, hola, hola! ¡Y arrancamos con la cumbia y dice! ¡Cumbia! Queremos agradecer a todas las autoridades de San Vicente, Chico Guapas Muchísimas gracias por habernos invitado Estamos muy contentos Es día de fiesta, día de bailar Y moverse con la cumbia En los Papi Sierra 7 Desde Tehuacán, Puebla, mi gente El grupo que toca ¡Abre! ¡Abre! ¡De Tehuacán, Puebla! ¡Y esta sí es cumbia! ¡Échale, Virix! ¡Yo quiero! ¡Vamos con la gama! ¡Vamos! ¡Hey, Hey! ¡Ay, primo Nacho! ¡ije a la chamara en el hombro! ¡Guieron amanecer! ¡Y alamanecer! ¡Y alamanecer! ¡Y alamanecer! ¡Y alamanecer! ¡Y alamanecer! Y así suena la guitarra de Luis Serrano 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 ¡Échale Luis! ¡Échale! ¡Échale! Y así suena la guitarra de Luis Serrano Y así suena la guitarra de Luis Serrano